hola ante todo un saludo aquí estamos otra vez con las orugas de en la calle a la mar en mijas calle a la mar en mijas como estoy viendo estas orugas son bastante peligrosas para los animales para los animales y la verdad es que esto pues puede provocar pues varios tipos de de problemas para la respiración de los perros y bueno aquí en la calle a la mar venga espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis esto es una calle pública bueno pues que lo arregle el municipio aquí en mijas venga hasta luego